Y nunca fue una doctora a verla, al otro día mami estaba ya de entrada a UCI, no apareció una cama porque había una cama especialmente para un paciente de otra clínica que lo iban a llevar por cuña, tuvimos que llamar al director de Desensayde para que llamara para que pudiera aparecer la cama de mi mamá, cuando la vinieron a meter a UCI ya mami estaba grave para morir, entonces a ella la doctora que fue, fue y le dijo que ellos eran responsables, a mami le pasaba algo porque ya mami estaba grave y está anotado, estaba anotado en el récord, mami estaba muy bien, Estaba muriéndose desde el lunes sin suero, pueto, y solamente le ponían diclofenal, estaba interna desde el sábado y nunca fue un especialista. ¿En un momento estaba golpeada de los jóvenes, de los hijos? Estaba golpeada pero no fue por eso porque ella ya estaba normal y estaba comiendo, el otro día se le subió la suqui y nunca fue un especialista a verla a ella por el golpe, nunca solamente a la enfermera le estaban poniendo diclofenal, el lunes amaneció sin suero hasta que murió. El encargado de la habitación, que si no, ella era responsable y dejó una lista en el récord, notado, que si quiere que murió a la doctora. Los jóvenes son inocentes, los jóvenes son inocentes. Ellos son inocentes. Ellos alegan que fue un accidente, la muerte de tu madre. Un accidente, pero el hospital tuvo mucho descuido con mi mamá, porque yo duré desde el sábado con mi mamá. ¿La familia le echan la culpa a los hospitales? No, no la mataron. Y ella estaba herida, tuvo herida, la rompieron de costillas y el cirujano nunca fue a verla desde el sábado que mi mamá la tuvo interna, el cirujano no pasó a verla. Ellos la despacharon, así la despacharon. Una de tus hermanas dice que fue un accidente porque cuando uno de tus hermanos le tiró al otro, tu mamá se metió y le tocó el machetazo. Tu mamá se metió, madre al fin, a defenderlo. Se le pegó un batazo. Le hicieron una costilla ahí y ahí le hicieron punto. Pero en el hospital fue que se le subió la azúcar. Cuando la doctora vio, le dijo que la metieran para UCI, que ellos eran responsables de lo que le pasara a ella, porque fue por la azúcar. Que le decíamos a los médicos que fueran a atenderla, que estaba muy grave mi mamá, y que no había ni cama para ella. Por eso, por eso, Francisco Javier y Antonia Peguero. ¿El nombre tuyo cuál es? Morena Valerio. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro hembras y dos varones, seis. ¿Siempre tu hermano tenían estas discusiones? ¿Siempre peleaban ellos? Ellos, una vez, era que habían discutido, pero no había pasado nada entre ellos. ¿Es verdad que fue por un tenis, la discusión? Sí, por un tenis, que había uno que se estaba poniendo un tenis y el otro llegó, medio prendido, tú sabes. Como siempre, y él le dijo, déjame el tenis, el otro se lo botó y ahí se emburrujan ellos, tú sabes. Entonces mi mamá se metió, así. ¿Y es cierto que era con Colín y con Palo? No, con Colín no. Con Palo. Con Palo. Con Palo. Pero tu madre aparece con un machetazo. No, eso fue de un palo, que se tiran uno a otro y entonces ella fue quien los recibió. ¿Por qué usted le pide libertad para sus hermanos? Porque el hospital tuvo mucho que ver con eso, tuvo mucha inteligencia médica. ¿Tú no consideras que si liberan a sus hermanos, van a seguir peleando a ellos? No, ellos le juraron. Ellos juraron ayer que le iban a pedir perdón a mi mamá y la policía no lo dejó. No, yo no creo que sea así. Yo creo que la muerte de ella fue por falta de inteligencia del hospital. ¿Cómo así? Entonces sus hijos no le dieron golpe a ella. Ella recibió golpe porque ella se metía a defenderlo para que no pelearan. ¿Es cierto que a ella la sacaron tres veces y tres veces se metió a la desaparición? Claro que sí. Claro que sí. Entonces usted le echan la culpa al hospital de la muerte de su esposo. Bueno, porque cuando allá fue una doctora me dijeron a la hija mía. Que una doctora se regó allá porque no le estaban dando asistencia médica. ¿Se suero, mami? Bueno, prácticamente ya estaba en el hospital. ¿De qué sufría su esposa? De la presión y del azúcar. En el pleito de los hijos suyos, ¿su esposa recibió golpe? Sí, en el momento cuando yo llegué allá, ellos estaban los tres cortados. ¿Qué le terminó el médico legista con respecto a lo ocurrido de su esposa? No, no, no. ¿Eran graves de muertos? No, porque ella ni le pusieron bajar y nada. Miren, cuando yo me pasioné al hospital el lunes, la mujer mía me brindó hasta refresco de lo que ella estaba usando. Salía al pasillo conmigo a hablar. ¿A mí estaba comiendo? Ella estaba comiendo. Fue el martes que se apalatró por falta de diligencia en el hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!